Por cada kilo de peso que bajas, sube un kilo de peso tu autoestima. Si bien todos sabemos que la comida es uno de los grandes consoladores emocionales que hay, la comida te apapacha, la comida rellena huecos emocionales que de momento sientes y no lo sabes explicar, la comida tapa dolores, penas, angustias y muchos en esta pandemia que hemos vivido, en este encierro, pues la comida se ha convertido en uno de esos grandes consoladores emocionales, además de que es deliciosa. Por ejemplo, en mi caso con mi esposo que estamos solos, pues la comida se convierte en el momento gozoso del día, porque cada quien estamos metidos en el trabajo, él está en un lugar, yo estoy en otro y la comida es nuestro momento de acercamiento, de plática y tenemos una persona que nos ayuda desde hace muchísimos años que de veras es una delicia lo que hace y se ha esmerado en aprender recetas y yo darle, en fin, eso no es lo que quiero hablar de hoy. Hoy lo que quiero hablar es cómo cuando empiezas a ya cansarte de ver que la ropa te aprieta, que te sientes incómoda, que la ropa no te cae, que no te sientes tan ágil como antes, que tu salud puede verse amenazada, decides un día ponerte a dieta, empezar a cuidar tu alimentación, pero como si nuestros propios hábitos, costumbres, gustos, adicciones, por ejemplo, quienes tienen adicción al azúcar, no fuera suficiente. Hoy quiero platicar de los saboteadores de la dieta, es decir, aquellas personas que sabotean nuestros esfuerzos, porque si bien es algo, cuando decías ponerte a dieta, no es algo que se puede hacer solo, necesitas el apoyo de preferencia de una nutrióloga o un nutriólogo, pero también de tu pareja, de tus hijos o de tus amigas o de tus compañeros de trabajo, necesitas porque no es fácil y cuando te pones a dieta es muy frecuente que a muchos no les guste, que a muchos empiecen a sabotear tus esfuerzos, a burlarse de ti, a presionarte, allá baja, le vas a desaparecer, ya sabes, y ese tipo de asuntos no ayuda, lo que ayuda es estar consciente de que existen cuatro tipos de saboteadores para que en el momento que tomemos la decisión de deberas bajar de peso, cuidar de esos cuatro saboteadores, además de nuestros propios pensamientos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos cuatro saboteadores que no es que no te deseen tu bien, claro que desean tu bien, pero les incomoda, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tu mamá demuestra tu cariño a través de las gorditas de requesón, de su cariño, a través de las gorditas de requesón que le salen deliciosas y que sabe que te gustan, el día que tú digas, no mamá, hoy no las como, tú vas a sentir que ya no la quieres, porque es una manera de mostrar amor, que también hay que entenderlo. O, por ejemplo, la pareja se puede sentir amenazado porque te puedes estar poniendo muy guapa o muy guapo y puedes sentirse amenazado y decirte, sabotearte tus esfuerzos. O los amigos que se burlan de ti, por ejemplo, que dices, no, no estoy tomando ahorita, ¿no? Un tequila, no, no, yo no estoy tomando, bueno, te acaban. Ok, pero entonces vamos a ver cómo hay cuatro tipos de saboteadores. El número uno son los que te presionan. Y ojo, porque estos son los más lindos, los que no detectas que te quieren sabotear, sino realmente lo hacen por inocentes o porque quieren que estés contento o contenta. Pero bueno, los que te presionan son la mamá, pues me vas a comer, como dijimos, y te dice, hoy te hice tu pastel favorito de cuatro quesos con mucha crema. Y dices, en la torre, ¿cómo le digo que no a mi mamá? O, por ejemplo, la anfitriona o la cuñada o alguien que te invita, como y te dice, no, bueno, me la he pasado cocinando toda la mañana las tortas ahogadas, que no sabes lo difícil que es, o el platillo que quieras. Y toda la mañana me la he pasado cocinando. O sea, no me digas que vas a dejarme mi platillo. Esa es otra. Luego, o por ejemplo, las amigas que vas con ellas y te dicen, ay, ándale, ¿cómo crees? Mañana empiezas. Ahorita vamos a pedir entre todas lo que sea. Ay, bájale. O las compañías de trabajo que dicen, oye, ¿qué pedimos? ¿Pizzas o tortas hoy para comer? Y tú dices, o sea, no te ayuda. Entonces, esos son los que presionan. Pero cuando tú ya estás consciente de eso, acuérdate que cada vez que te dices sí a ti misma, más bien, cada vez que dices no a los demás, te estás diciendo sí a ti misma o a ti mismo. Entonces, ten en mente, ten esa fortaleza de reconocer cuáles son este tipo de gente que presiona. Esos son unos. Y son lindos y son bien intencionados. Simplemente, pues, quieren que la pases bien. ¿Ok? Luego, número dos. Los controladores. Casi siempre es la pareja. La pareja se siente amenazado si su esposa empieza a verse guapa, bonita, empieza a adelgazar. Y entonces empieza por inseguridad, por celos, pero sobre todo por su propia inseguridad. Empieza a cuestionarte por qué sales a caminar todos los días. O por qué estás pagando con la tarjeta de crédito una clase de yoga si yo no la he autorizado. O por qué, no sé, si salen a comer a un restaurante, pide para todos en el centro sin respetar que estás a dieta. O, en fin, que te cuestiona, que te cela, que… o de pronto llega a la casa con una caja de donas para la familia. Y tú dices, no, o sea, ¿cómo la caja de donas? Entonces, esos son controladores que vienen siendo manipuladores porque de alguna manera siente que te le puedes ir si tú te pones guapo o guapa, adelgazas, si te pones fit, que si estás atractivo. Y mira que hay muchísimas opciones ahorita para ese tipo de opciones en internet o salir a la calle, al bosque, a mil lugares abiertos. Padrísimos para hacer ejercicio, ¿no? Y se siente uno tan bien. Pero bueno, esos son, ojo con los controladores, son los número dos. Número tres son los que te desaniman. Ya sabes, tienes tiempo de que no vies a tus amigas y ahora que hemos empezado a medio reencontrarnos con sana distancia. De pronto te dicen, oye, qué bien te ves. Ay, pero ya vas a desaparecer, ¿eh? Creo que ya se te pasó la mano. Ya estás al borde de la anorexia. Entonces ellas te dicen, no, mira, yo la verdad es que prefiero estar gordita pero feliz. Porque las flacas son muy desabridas. O porque, y en el fondo, en el fondo lo que sucede en esos casos, casi siempre, es que estamos confrontándolas con su propia no decisión de ponerse a dieta. Con su propia no valor de tomar la decisión. Y cuando alguien la toma y cuando alguien se ve bien, se sienten amenazados, se sienten, se confrontan y eso no les gusta. Y no quieren que las cosas cambien. Entonces hay que tener en cuenta ese otro tipo de saboteador con el cual también hay que luchar. Y por último, con los que se resisten, por ejemplo, como hablamos, si tú de pronto dices, no, yo ya no estoy tomando ahorita alcohol, o los señores, y bueno, los hombres, entre ellos, bueno, me ha tocado cuando mi esposo y yo nos hemos decidido, de tapas, por ejemplo, en enero, ¿no? Que dices, enero te huacanero y no tomas nada de alcohol. Y de pronto, no, bueno, a Pablo le dicen, no, bueno, somos hombres o payasos, o una no es ninguna. Y empiezan a chotearlo y a presionarlo y a burlarse, y sobre todo a los hombres. Las mujeres respetamos un poco más eso del alcohol, pero lo que nos aguantamos es el postre, ¿no? Porque ¿cómo que no vamos a comprar postre? Pero los hombres el alcohol se chotean mucho cuando uno deja de tomar. Entonces, bueno, como dijimos, no es que sean malintencionados, simplemente se resisten a que las cosas cambien, prefieren el status quo, creen que si tú cambias físicamente vas a cambiar su relación, vas a cambiar tú cómo los veas a ellos y estás confrontándolos con su propia incapacidad de tomar la decisión. Entonces, bueno, tengámoslos en cuenta, si acaso llegó el momento ya en que la ropa te aprieta de tal manera que decidas ponerte a dieta. Cuando te pones a dieta, te vas a sentir mejor, te vas a ver mejor, y eso provoca una cascada de beneficios. Trabajas mejor, te relacionas mejor, duermes mejor porque estás más a gusto contigo mismo, tu humor es mejor. En fin, tiene innumerables beneficios el estar a gusto, contentos con nuestro cuerpo al vernos al espejo. Y cada quien tiene su concepto de en qué momento ya me siento contento. No es que tengas que parecer modelo de revista, flaca, flaca, no. Cada quien tenemos nuestra medida de en qué momento ya me siento bien, ¿no? Entonces, bueno, recordemos la frase, cada vez que te dices, que dices sí a los demás, te dices no a ti mismo. Y por cada kilo de peso que bajas, sube un kilo de peso tu autoestima. Bueno, gracias. Gracias. Por cierto, terminando esto, paso ya nada más a agradecer a todos los que se han inscrito en el curso. Muchas gracias. Ya estamos por cerrar. Van a ver qué les va a gustar. Es un curso aterrizado, es un curso práctico, es un curso basado en ciencia, en mi experiencia en la exploración del ser que todos tenemos en un momento de la vida. Y que cada quien tiene el momento en que quiere explorar un poquito más el ser. No todo el mundo nos llega al mismo momento, cada quien tenemos nuestro camino. Pero bueno, gracias. Contesto todas sus preguntas como siempre y gracias por acompañarme. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!